El consumo talento con el consumidor, nuestra segunda temporada, hoy estamos en un programa especial con ya los cinco finalistas que van a participar en la final la próxima semana, ellos son Levi Paredes, Eliezer Peña, Jenny Abreu, Gregory Ponciano y Rosemary Linares, ellos cinco estarán aquí con nosotros en el programa y vamos a conocer el parecer de su familia, vamos a conocer cuáles son sus expectativas, lo que el jurado espera de ellos en el día de hoy, en este programa especial que tenemos para todos ustedes con los cinco finalistas de Consumo Talento, y vuelvo y repito, la próxima semana ya tenemos la gran final con estos cinco jóvenes y tres de ellos serán ganadores de premios, así es que ya lo saben, recuérdense que pueden vernos en nuestra página web www.comoelconsumidor.com, también seguirnos en las redes sociales en arroba delfoyunio y arroba Consumo Talento en Twitter y también en nuestros BBPings que aparecerán en pantalla, déjenme saludar como cada viernes a nuestro jurado, buenos días Stephanie, hoy un día muy especial Stephanie, ahora que te veo, porque es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra en el día de hoy, así es que qué bueno que este día que se crea por la conmemoración del asesinato, del cruel asesinato de las hermanas Virabal, un día como hoy en el 1959 y a partir de esta fecha se toma como punto de referencia este hecho para recordarle al mundo que la violencia contra la mujer no es necesaria, que es un mal, que por desgracia está azotando no solamente la República Dominicana sino todo el mundo, así es que recordar eso. Stephanie, bienvenida. Carlos. Buenos días, buenos días y también espero, como comentario un poco crítico, que nos sacamos eco de este día tan importante, así como había gente ayer transculturizándose con los Estados Unidos, así como estaban ayer con la acción de gracias. Vamos a hacernos eco de algo que sí es nuestro, que es recordar el martirio de dos, de tres mujeres ejemplares de nuestro país que lucharon porque hoy nosotros disfrutemos de un país libre de toda, de toda dictadura. Muy bien. Y usted, señor, Tabaré. Buenos días, buenos días, bueno, pues contento con estar aquí con ustedes y solidarizándonos con tu criterio, Carlos. Así es. Y usted, doctor Redes. Todo bien. El doctor Redes, señores, ustedes recordarán que el doctor Redes tuvo unos problemitas en estos días de tránsito, tuvo un choque con una meta. Cuéntame, ¿cómo va la vida después de ese día? No, aprovecho públicamente para agradecer a Pablo la excelente iniciativa de decir en el aire mi problemita. Recibí, lo voy a tomar como solidaridad, cientos de vivis, solidarizándose conmigo, se los agradezco. Agradecimiento especial para el licenciado Fernández y el señor Alfredo. Me dieron la mano, me ayudaron. Salud especial para Leticia, para Alba, para Lourdes Herrera y para todos los demás. Muy bien. Hoy nosotros tenemos, como dijimos, un programa especial. Vamos, tenemos a Levy. Levy, ¿cómo estás? Levy Paredes será la primera con la cual hablaremos y vamos a ver, antes de hablar con ella, qué piensa su familia de Levy. Vamos a ver. Levy es una persona muy carismática, le gusta mucho compartir con todo el mundo, se lleva muy bien y es una persona muy humilde. Ella siempre tiene aspiraciones de ser artista, de llegar, pero nunca ha tenido ayuda. Primera vez que tiene una oportunidad, nosotros esperamos que triunfe. Yo le digo, tú tienes que dar todo de ti para que todo, no solo yo y todo el público que te ve, sepa lo buena que eres cantando. Mis dos hijas, porque ella tiene una hermana también, ellas significan todo para mí. Nos llevamos bien, a veces tú sabes, tenemos otra peleadita, pero nos queremos mucho. Sí, ella ha sufrido mucho por la ausencia de su padre, de hecho, recientemente falleció, tiene un mes que falleció y eso le tocó mucho, le dio muy duro y, pero nada, después, yo digo que se va superando. Yo, ese programa, desde que da las ocho, ya yo estoy en sintonía para ponerlo. Porque Levy es una muchacha buena, muy buena y nosotros queremos que gane ella porque ella es muy buena. El sábado yo me sentí emocionada porque digo, ay Dios, pero mira, como que al ver que ese fue un pedacito de mi carne que salió y el amor que yo le tengo a mis hijas, me emocioné mucho. Yo digo que lo están dando fruto, todo lo que hemos luchado desde pequeña y que siga para adelante, que yo sé que Dios la va a escuchar y que la va a ayudar porque ella es buena, ella es una buena cantante. Estoy muy emocionada y en realidad le deseo mucho, mucho éxito porque si ella, si ella está ahí, ha llegado hasta ahí, el apoyo incondicional. Ahí vimos lo que es la familia de Levy. Levy, cuéntanos, ¿cómo te sientes al ver tu familia hablar de ti? Bueno, primeramente, buenos días. Es muy emocionada, de verdad que sí, casi me sale una lagrimita porque sé que mi gente me apoya, mi familia siempre me ha apoyado, gracias a Dios. Y nada, quiero seguir adelante, luchar y demostrarle a toda mi gente y a mi familia que sí se puede. Jurado, me gustaría que unas palabras para Levy de consejo, para esta parte, fase final. Sí, tus fuertes lo hemos ido fortaleciendo, o sea, perdón, mencionando durante todo tu proceso. Tú has evolucionado mucho en este concurso, a mi entender. No descuidarte en lo que corresponde a Estefania y a mí, en lo que tú tienes muy buen intronismo y tienes muy buena presencia. Algo que nosotros siempre alabamos de ti, es que hasta para un ensayo Levy va producida, o sea, completamente. Va en flow, como uno dice. O sea, tú proyectas un artista donde quiera que estés. Hay otras cositas que se deben ir afinando, pero tu fortaleza, que es tu interpretación y tu movimiento en el escenario, no te descuides, manténla en el tope que la tienes. Estefania. Bueno, yo siempre le he dicho que lo hace bien, siempre trata, absorbe siempre todos los consejos y todas las correcciones que te hacemos. Eso es un punto muy bueno en una persona participante. Y es muy buena competidora porque mira hasta donde he llegado. Y aunque llegues a donde llegues hasta aquí, sigue adelante, porque eso es una primera fuerza. Javare, ¿qué te parece Levy? Levy tiene una voz increíble. Y es una contra alto con mucho talento, digo yo, dentro del registro vocal. Y yo espero que tú lo sigas motivándote. Gane eso como quedes aquí. Porque tú eres un artista, ya tú eres un artista. Eres muy joven y vas a dar mucho fruto. Yo espero eso de ti. Y que sigas trabajando tu voz, que no te descuides. La voz hay que trabajarla todos los años, Pablo. O sea, no se puede uno descuidar aunque esté avanzado en edad, siempre hay que seguir cantando. Porque de ahí, puede ser que tú vivas hasta de eso. O sea que, adelante. Doctor Redes, ¿tiene algo? Tengo aquí la sintonía de Libanesa. Ese es tu hermano. Ella me dice que te quiere mucho y que esté en sintonía. Bien. Recordar que pueden escribirnos a arroba con sumo talento en todo el día de hoy. Parece que Levy parece que está en el paredón hoy. Pero no es nada malo, no es nada malo. Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el turno de Eliezer Peña para que conozcamos cómo piensa su familia de él y lo que el jurado tiene que decir al respecto de este talentoso joven. Regresamos ahora. Y estamos aquí de regreso con sumo talento con el consumidor, segunda temporada. El turno ahora es Eliezer Peña, quien ya está con nosotros. Y antes de conversar con él, vamos a ver qué piensa su familia de Eliezer. Nos saludamos como si fuéramos hermanos. Sí, también nos abrazamos, pero con él no tengo ninguna relación extraña. Siento con una alegría porque es el único que ha subido de 14 hijos y como ciento y pico de sobrino, es el único que tiene un don que Dios se lo ha dado y lo ha llevado hasta ahora, hacia adelante, con un futuro excelente y así a los jóvenes que están dentro de la familia se motiven también. Bueno, mi deseo para él es que gane, porque es el que es talentoso y es el mejor de él. Pero él es muy bueno, me muestra mucho cariño, muy celoso, es decir, que vive muy asento. Puede ser el número uno, que lo sea, o más lejos el número dos, pero que no se quede lejos de ahí. Cuando no hay luz, nos vamos a otro sitio y llevamos la televisión solamente para ver cuando él está cantando y cuando él no canta. Ese programa no nos lo perdemos, porque hay cosas que le corrigen a los otros, que yo quiero que él la vea para que él sepa qué es lo malo que él tiene que corregir. Cuando yo supe que él cantaba, yo me quedé muy asombrada, porque yo no sabía que él cantaba, porque él creció y no cantaba ni siquiera en el baño. Ese niño siempre se está riendo, nunca está triste. Cuando estaba triste fue cuando tuvo un pequeño problema, que como tía me lo confesó, porque fue padre muy temprano. Pero yo le dije que es para adelante, que él no es el primero ni el último. El momento más triste que yo he vivido con mi niño es que él era, antes cuando pequeñito, era muy apegado a su padre. Y cuando su padre se fue de la casa, él me preguntaba mucho por él. Que llegue al final y si no llega como quiera, se le quiere mucho y que es importante la familia para cada uno de nosotros. Él va a triunfar. Dale para adelante que yo sé que tú vas a ganar. Yo deseo que él gane ese concurso y no solamente que él gane ese concurso y que se quede ahí, sino que se desarrolle en el campo. Eliezer Peña, ahí vimos lo que piensa su familia. Eliezer, 14 hermanos. Ya sabemos que es regalarle a tu mamá. Una televisión, ¿o por qué? Bueno, en primer lugar, me siento bien porque ese día vi a mi papá y a mi mamá juntos. Simplemente, solamente en ese momento, pero estaban juntos. Y fue una emoción muy grande. No sabía lo que ellos hubieran dicho. Bueno. Está bien. Muy emocionado. Carlos, me gustaría que tú, consejos aliezer. Eliezer, tú tienes una gran fortaleza que es tu originalidad. Te lo he dicho desde que comenzaste. Tú eres muy original. Tú le das, pones tu impronta en lo que tú cantas, en lo que haces, en tu estilo, hasta desde como viste hasta como cantas y como actúas, como interpretas. Eso es lo que tú tienes, eso es tu, para mí esa es tu boleta para el éxito, para tú triunfar en este negocio. Mantente así, mantente siendo original y haciendo todo lo que tú agarras, haciendo lo tuyo, no que te comparen con más nadie, no que debes que escuchen y el comienzo de la melodía sepan, esa es una canción de Eliezer. Stephanie. Bueno, por mi parte ya sabemos que siempre te he dicho que tienes algo muy especial, algo que lo hace tuyo, así como dice Carlos. Y consejo, que te sigas preparando y que te sigas desarrollando para que puedas tener una buena carrera. Tabaré. Le digo al papá y a la mamá de Eliezer que yo no me la he escogido con él. Que yo quiero, yo voy a exigir mucho de él, porque espero mucho de él. Va a ser un gran artista. Y mira, tú me vas a sorprender, y eso lo espero en la final, que me sorprende y me deje boquiabierto. Que gane o lo que sea, pero que me deje boquiabierto por lo menos a mí. ¿Y usted, doctor Redes? Aquí en el BBPIN 23AF8248, dice Ángela, me gusta mucho el tono de voz de Eliezer Peña, es el mejor. Dice Santa Clara, Eliezer es uno de los mejores, solo espero que así quede plasmado en este programa. Eliezer, fe en Dios que tú puedes. Y en Arroba Consumo Talento, dice Charly03, Eliezer tiene mucho potencial, se me parece mucho a Watson. Watson Brasován. Muy bien. Yo, vimos ahí, hemos visto la parte con Eliezer, vimos lo que piensa su familia, lo que piensa el jurado. Pero nosotros tenemos una sorpresita para el jurado también, señor. Y una queja. Hay una queja. ¿Cuál es la queja, Stephanie? Corre, corre, dime. Los jurados se han ido todos con los participantes, a sitios a cantar en karaoke y se van a cenar. Y a mí nunca me invitan. Ni a mí. No vuelvo el año que viene. No vuelvo. Ni a mí. Ahora yo quiero que ustedes vean esta sorpresita que le tenemos a jurado. Vamos a ver. ¿Cómo se siente? ¿Están nerviosos? Un poquito. Usted sabe que uno cuando no sale a la televisión por primera vez, uno se pone un poquito nervioso. Pero así es la vida. ¿Y qué va a cantar? Mi primera vez. Canta, me entiendo. Mi primera vez que yo vengo a la televisión. Un saludo a mi abuela allá en Villafaro. Yo vine porque yo no estoy conforme con lo que hicieron conmigo. Yo me siento mal y yo tengo que ganar este. Sí. Sí, yo voy a ganar esta canción. Dice así. ¿Tú vas a ganar? No me digas que tú estás nervioso, Fanny, por Dios. Dice, yo no me doy por vencer. Fáblen, Fáblen. Mira, muy buena actitud. Pésima voz. Faldomén, trece tú bien. Arrolla. Eres lo que yo por tanto tiempo voy a buscar. Vete que le gané. ¡Ahora, Dios! ¡Coyazo! Hola, mi nombre es Eliecel. Y para votar por mí pueden votar. Mi nombre es Eliecel. Si tú puedes, si puedes... Ah, no. Para salvarme. Al cuarenta y tres. Seis, seis. Seis, seis. Seis, seis. Mi nombre es... Mi nombre es... Soy... Soy Eliecel Peña. Apóyame al cuarenta y tres, seis, cincuenta y cuatro. Al cuarenta y tres, cincuenta y cuatro. Es fe. Ay, Dios. Espero que me... Ay, eh. Sí, 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 no lo quiero, ya. Voten por... Muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta ahora, pero a... No, otra vez. A, no, otra vez. A, no, otra vez. A, no, otra vez. Envía, envía, envía. Espero con tu apoyo. Espero con tu apoyo. Espero. Espero. Cuenta conmigo. Cuenta con tu apoyo. A veces pienso que ni siquiera existo. No es un castigo que Dios me ha abandonado, porque sin tu amor... Hablan de mí. Hablaron de Cristo y no van a hablar de mí. ¡Voy! Siempre la vida, el ignorante, te quemata cuando te tiras para la... Leche dos pinos es 100% leche de vaca, adicionada con vitamina A, C, D, hierro y ácido fólico. Y lo más importante, un delicioso sabor. Pruébala. Está buena la leche. Este segmento llegó a ustedes gracias a... Leche dos pinos es 100% leche de vaca, adicionada con vitamina A, C, D, hierro y ácido fólico. Leche dos pinos es 100% leche de vaca, adicionada con vitamina A, C, D, hierro y ácido fólico. La carne de res está de especial en el Bravo. Aprovecha y llévate la libra de res molida selecta por tan solo 59 pesos. Así es, llévate la libra de carne de res molida selecta por tan solo 59 pesos. Solo por hoy en el Bravo, los expertos en vender barato. Gracias. 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 Dini. Tengo que hablar contigo. Siempre hablé con mi amigo. Cuéntame. ¿Qué te pareció? Tu familia. Pongo a llorar allí. Dígame. Muy contenta de saber todo lo que ellos me desean. Sí. Sabe. Muy emotivo. De verdad que... Por eso decidimos hacerlo hoy, no el viernes. Sí. No en la final. Por eso decidimos hacerlo hoy. Exactamente. Claro. Es muy lindo ver eso porque todo individuo es resultado del medio que le rodea. O sea, se va formando de acuerdo a lo que te rodea. A ti lo que te rodea es mucho amor y mucho apoyo. Y es lo que se refleja, gente. Una muchacha con muchas actitudes, con un gran talento. Y qué es lo que más te podemos decir. Que te sigas formando, que sigas como hasta ahora absorbiendo. Y estamos aquí de regreso con Sumo Talento con El Consumidor, segunda temporada. El turno ahora es Eliezer Peña, quien ya está con nosotros. Y antes de conversar con él, vamos a ver qué piensa su familia de Eliezer. Nos saludamos como si fuéramos hermanos. Sí, también nos abrazamos. Con él no tengo ninguna relación extraña. Siento con una alegría porque es el único que ha subido de 14 hijos y como ciento y pico de sobrino, es el único que tiene un don que Dios se lo ha dado y lo ha llevado hasta ahora, hacia adelante, con un futuro excelente y así a los jóvenes que están dentro de la familia se motiven también. Bueno, mi deseo para él es que gane, porque es el que es talentoso y es el mejor de él. Pero él es muy bueno, me muestra mucho cariño, muy celoso. Es decir, que vive muy atento. Puede ser el número uno, que lo sea, o más lejos el número dos, pero que no se quede lejos de ahí. Cuando no hay luz, nos vamos a otro sitio y llevamos la televisión solamente para ver cuando él está cantando y cuando él no canta. Ese programa no nos lo perdemos, porque hay cosas que le corrigen a los otros, que yo quiero que él la vea para que él sepa que es lo malo que él tiene que corregir. Cuando yo supe que él cantaba, yo me quedé muy asombrada, porque yo no sabía que él cantaba, porque él creció y no cantaba ni siquiera en el baño. Ese niño siempre se está riendo, nunca está triste. Cuando estaba triste fue cuando tuvo un pequeño problema, que como tía me lo confesó, porque fue padre muy temprano. Pero yo le dije que es para adelante, que él no es el primero ni el último. El momento más triste que yo he vivido con mi niño es que él era, antes, cuando pequeñito, era muy apegado a su padre. Y cuando su padre se fue de la casa, él me preguntaba mucho por él. Que llegue al final, y si no llega como quiera, se le quiere mucho, y que es importante la familia para cada uno de nosotros. Él va a triunfar. Dale para adelante, que yo sé que tú vas a ganar. Yo deseo que él gane ese concurso, y no solamente que gane ese concurso y que se quede ahí, sino que se desarrolle en el campo. Eliezer Peña, ahí vimos lo que piensa su familia. Eliezer, catorce hermanos. Ya sabemos que es regalarle a tu mamá. Una televisión o por qué. ¿Cómo te sentiste, Eliezer? ¿Cómo te sientes al ver a tu familia expresándose sobre ti? Bueno, en primer lugar, me siento bien porque ese día vi a mi papá y a mi mamá juntos. Simplemente, solamente en ese momento, pero estaban juntos. Y fue una emoción muy grande. No sabía lo que ellos hubieran dicho. Está bien. Muy emocionado. Carlos, me gustaría que tú, consejos a Eliezer. Eliezer, tú tienes una gran fortaleza, que es tu originalidad. Te lo he dicho desde que comenzaste. Tú eres muy original. Tú le das, pones tu impronta en lo que tú cantas, en lo que haces, en tu estilo, hasta desde como viste hasta como cantas y como actúas, como interpretas. Eso es lo que tú tienes, eso es tu, para mí esa es tu boleta para el éxito, para tu triunfar en este negocio. Mantente así, mantente siendo original y haciendo todo lo que tú agarras haciendo lo tuyo. No que te comparen con más nadie, no que desde que escuchen el comienzo de la melodía sepan, esa es una canción de Eliezer. Stephanie. Bueno, por mi parte ya sabemos que siempre te he dicho que tienes algo muy especial, lo hace tuyo, así como dice Carlos. Y consejo, que te sigas preparando y que te sigas desarrollando para que puedas tener una buena carrera. Tabaré. Le digo al papá y a la mamá de Eliezer que yo no me la he cogido con él. Ajá. Que yo quiero, yo voy a exigir mucho de él, porque espero mucho de él. Sí. Va a ser un gran artista. Y mira, tú me vas a sorprender y eso lo espero en la final. Que me sorprende y me deje boquiabierto. Que gane o lo que sea, pero que me deje boquiabierto por lo menos a mí. ¿Y usted, doctor Redes? Aquí en el BBPIN 23AF8248. Dice Ángela, me gusta mucho el tono de voz de Eliezer Peña, es el mejor. Dice Santa Clara, Eliezer es uno de los mejores, solo espero que así quede plasmado en este programa. Eliezer, fe en Dios que tú puedes. Quien arroba con sumo talento, dice Charlie03. Eliezer tiene mucho potencial, se me parece mucho a Watson. Watson, brazo, brazo. Muy bien. Yo, vimos ahí, hemos visto la parte con Eliezer, vimos lo que piensa su familia, lo que piensa el jurado. Pero nosotros tenemos una sorpresita para el jurado también, señor. Y una queja. Hay una queja. ¿Cuál es la queja? Corre, corre, dime. Los jurados se han ido todos con los participantes a sitios a cantar en karaoke y se van a cenar. Y a mí nunca me invitan. Ni a mí. No vuelvo el año que viene. Ni a mí. Ahora yo quiero que ustedes vean esta sorpresita que le tenemos jurado. Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Cómo se siente? ¿Están nerviosos? Un poquito. Usted sabe que uno cuando no sale a la televisión por primera vez uno se pone un poquito nervioso. Pero así es la vida. ¿Y qué va a cantar esto? Mi primera vez. Cántame bien. Mi primera vez que yo vengo a la televisión. Un saludo a mi abuela allá en Villafaro. Un saludo a mi abuela. Yo vine porque yo no estoy conforme con lo que hicieron conmigo y yo... Yo me siento mal y... ¡Y yo tengo que ganar este! ¿Mal? Sí. Sí, yo voy a ganar la canción desde así. ¿Qué? Eh... ¿Tú me voy a ganar? No me diga que tú estás nervioso, Faolin, por Dios. Quédate. Yo no me doy por vencír... Faolin, Faolin. Mira, muy buena actitud. pésima voz falomé trece tu bien arroya eres lo que yo por tanto tiempo voy a buscar vete que le gané hola mi nombre es eliezer para votar por mi pueden votar eliezer si tu puedes para salvarnos al cuarenta y tres seis 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 mi nombre soy eliezer peña apóyame al cuarenta y tres seis cincuenta y cuatro al cuarenta y espero que me ay voten por muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta ahora pero no no otra vez no otra vez otra vez no otra vez aquí envía 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 espero con tu apoyo espero con tu apoyo espero espero cuenta conmigo cuenta conmigo a veces pienso que ni siquiera existo es un castigo que Dios me abandona porque sin tu amor hablan de mí hablaron de Cristo y no van a hablar de mí siempre siempre le pida el ignorante se quema hasta cuando te tiras pa' la quiero anunciar antes de continuar que todo el equipo de trabajo de col consumidor está cancelado por ponerme a mí a cantar bachata en el aire Jorge que está viendo el programa que pase por caja chica a buscar su su cheque bien bien Jenny Jenny Abreu Jenny Abreu está con nosotros vamos a ver Jenny Jenny empezó a llorar desde antes de empezar a ver el video ella no sabe lo que es vamos a ver qué piensa su familia de Jenny a ver si es verdad que ella va a llorar es una persona maravillosa tuvimos 7 años de amores y tenemos ahora dos de casado cumplimos el diciembre el 11 de diciembre bueno Jenny tú sabes que yo te quiero te lo he dicho muchísimas veces yo no sé si yo no te lo he dicho pero yo te admiro mucho cantaba y bailaba y decía un aplauso para mí cuando cantaba y bailaba tener un restaurante que es el deseo de ella ser una actriz te digo que es una alegría para todo el mundo ella llega a mi casa llega al trabajo donde quiera y es muy alegre toda la familia la quiere mucho oh wow te deseo lo mejor que cada día vaya vaya creciendo y esté mejor me gusta mucho como ella canta porque ella no es profesional pero tiene una voz muy bonita bueno que si no logra ganar que siga hacia adelante porque ella no se puede parar ahí que yo la quiero mucho y que le deseo todo lo mejor que te amo pa tú lo sabes tú eres mi comadre te adoro muchísimo me alegra muchísimo que tengas esta oportunidad de estar en televisión de demostrar tu talento sigue tu sueño y tú lo vas a lograr porque Dios te lo dio explótalo yo la amo tanto que que dejé todo lo que tenía para dárselo a ella que yo la amo ella no tiene su papá solamente no tiene a mí y yo la amo y ella lo sabe Jenny tengo que hablar contigo siempre hablé con mi amigo cuéntame ¿qué te pareció? tu familia voy a poner a llorar dígame muy contenta de saber todo lo que ellos me desean ¿sabe? muy emotivo de verdad que por eso decidimos hacerlo hoy no el viernes no en la final por eso decidimos hacerlo hoy es muy lindo ver eso porque todo individuo es resultado del medio que le rodea o sea se va formando de acuerdo a lo que te rodea a ti lo que te rodea es mucho amor y mucho apoyo y es lo que se refleja en ti una muchacha con muchas actitudes con un gran talento y que es lo que más te podemos decir que te sigas formando que sigas como hasta ahora nada seguir fortaleciéndote porque tú tienes buen potencial para este país bueno así es tú eres una muy buena participante tienes una voz tienes desarrollo escénico y nada preparación y para adelante yo he disfrutado mucho tu crecimiento en este programa te ha llevado de todo nuestro consejo y tú vas a ser una gran artista y lo eres ya lo eres tú vas a ver cuando tú termines aquí vas a triunfar así es redes bien reportando sintonía Manuela de Omaris la bella Angie Joanny el más sincero de todos qué nombre la niña buena Adriana Valerio había un saludito aquí que se me ha ido bien muy bien muchísimas gracias a todos los que nos siguen en nuestras en nuestros Blackberries y también en nuestras redes sociales en Twitter Jenny muchísimas gracias pero antes de ir a la pausa quiero presentar a Jan Carlos Jiménez es representante encargado de entretenimiento de Urban Entertainment Studios ellos van a ser los encargados de hacer un videoclip y la producción con dos canciones para el ganador del primer lugar cómo estás Jan Carlos cómo te sientes muy bien muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy los muchachos es una sorpresa los muchachos no sabían pero explícanos en qué consiste qué es lo que vamos a hacer bueno básicamente mi compañía The Underground Royal Empire se va a encargar de la producción de lo que son dos temas musicales uno de los cuales va a llevar un video musical lo cual es una herramienta muy necesaria para que sean proyectados exitosamente en el mundo artístico ustedes como compañía cuéntanos qué tiempo tienen trabajando qué hay qué han hecho en el mercado qué hay en el mercado de ustedes bueno tenemos bastantes proyectos en el mercado hasta ahora tenemos muchos proyectos lo que son eventos públicos tenemos producciones como son el manejo de Heidi Brown y de un sin número de artistas fuego mambo y todo eso que viene por el horizonte y vamos a desarrollarlo con mucho gusto para el público una recomendación a los muchachos tú que has visto has seguido el concurso y has visto talento y conoces del talento porque parte de tu trabajo es ver conseguir talento para tu empresa bueno enteramente nosotros nos dedicamos a lo que es el manejo y la publicidad y la promoción artística lo que yo veo es que todos los muchachos tienen un sumo talento como expresa el programa y todos tienen el potencial de ser grandes yo lo único le exhorto es que sigan haciendo lo que están haciendo y con fe con fe todo se puede creo que esto va a ser una muy buena final que bien bueno esperamos que así sea porque estos muchachos van a tener la posibilidad no solamente de ganar los premios en metálico sino también de tener su videoclip su propio videoclip que va a poder utilizarlo como promoción para empezar su carrera así que que bueno y muchísimas gracias por estar aquí creo que se merecen un aplauso no solamente no solamente ellos por aportarnos darle oportunidad a los muchachos sino a los muchachos a los participantes que ya no son muchachos a los participantes del programa que de verdad han hecho han demostrado por qué están aquí vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a continuar con Gregory Ponciano y